Marquitos Toys le responde a Fidel de marca registrada luego de crearse una polémica porque en uno de sus conciertos les faltó el respeto Y si, como ya leíste en el título o viste en la miniatura, este Marquitos Toys le responde a Fidel de marca registrada luego de la polémica que se ha creado últimamente entre Fidel y Marquitos Toys Lo voy a poner un poquito en contexto o mejor vayan a ver el video anterior, se lo voy a dejar en la descripción para que puedan verlo o pueden entrar al canal y buscar el video de Fidel de tira a Marquitos Toys Pero pues lo que ha pasado últimamente lo voy a poner un poquito en contexto pero antes de eso no olviden suscribirse al canal y dejar su like para más videos como este Y lo que estaba pasando últimamente fue que Fidel en uno de sus conciertos, en una de sus presentaciones, como muchos saben pues Fidel es primo de Marquitos Toys Y muchas veces él se ha enojado cuando mencionan a Marquitos Toys o le preguntan por Marquitos Toys Fidel siempre responde que son primos y que todo bien, que con él no pasa nada, simplemente Marquitos en su rollo y él en su rollo que es la música Y pues como muchos saben pues el Chiquete ya no forma parte del grupo de los Toys ni el team de los Toys Y Fidel ha andado a Chiquete en sus presentaciones Y pues Fidel siempre ha cargado al Chiquete con él en sus presentaciones y en sus conciertos Lo que pasó en últimos conciertos que hizo Marca Registrada hace unos meses Fue que Marquitos en la canción que le hizo al Pitín Toys, Fidel de Marca Registrada le hizo una canción al Pitín Toys Como muchos saben pues Pitín también llegó a ser parte del equipo de los Toys Aunque actualmente pues ya no se sabe nada de él y pues tampoco ha volvido a salir en los vídeos de Marquitos ni nada de eso Pero Fidel le compuso un corrido a él En lo que dicho corrido mencionan al Pitín Toys y mencionan obviamente a Marquitos Toys en la parte que dice que está agradecido con Marquitos Toys Pero cuando a Fidel lo pasaron a cantar esa parte de esa canción Solo cantó al principio y no quiso mencionar a Marquitos Toys Y volteó la cara haciendo una cara fea por no mencionar el nombre de Marquitos Toys A lo que muchos suponían era que él no quería mencionar a Marquitos Toys por respeto al Chiquete Ya que el Chiquete andaba presente en esa presentación Él estaba en una esquina y Fidel pues estaba en el centro del escenario cantando la canción Pero no quiso mencionar a Marquitos Toys Pero lo que sí pasó fue que todo el público sí lo mencionó a Marquitos Obviamente mencionó la parte de la canción Y como que Fidel se puso incómodo e hizo una cara fea Ese vídeo lo pueden ver en mi canal ya está disponible Para que sepan de qué les estoy hablando Y muchos después suponían que Marquitos Toys estaba peleado con el Fidel de marca registrada Pero luego salió a aclarar eso que pues obviamente cada quien tiene sus problemas Pero él con Marquitos Toys está todo al 100 Simplemente él en sus rollos y él también en su rollo que es la música Pero a todo esto aquí les va la respuesta de Marquitos Toys Marquitos Toys también en una de sus historias ha hablado que con Fidel él no tiene ningún problema Simplemente es con otra persona que ustedes ya saben quién es Que es el Chiquete Pero eso ya es problema aparte A lo que menciona Marquitos Toys en sus historias es que él no tiene ningún problema Simplemente dejen a cada persona hacer lo que es Y menciona que si lo quieren seguir apoyando a él pues muy bien Y si quieren apoyar al Chiquete pues que también muy bien Y si quieren apoyar a Fidel que también está muy bien Simplemente no lo estén relacionando con ellos ni mencionándolo Porque lo hace como ponerse incómodo que lo mencionen O que le pregunten a Marquitos por Fidel o que a Fidel le pregunten por Marquitos Y a lo mejor mucha gente piensa que Marquitos Toys va a grabar algún video con Fidel de marca registrada algún día Pero con los roces que han tenido últimamente pues esto se ha visto un poco difícil que eso llegue a pasar Pero esperemos que algún día si vuelvan a grabar o que se junte el Chiquete con los Toys Porque sé que mucha gente extraña el Chiquete y quiere seguir viendo más videos de él Pero esa fue la respuesta de Marquitos Toys a Fidel de marca registrada No olvides que si este video te gustó recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video que se sube a este canal